Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Yada, soy maquilladora, abogada y un poquito más. Acá en este canal siempre estamos terraza a terraza, nunca sótano, y bueno, y siempre con mente abierta, tratando de sobrellevar todo lo mejor posible y distraernos, distraernos con nuestros juegos adultos. Estaba hablando justamente que dejar en maquillaje que cada uno, que no está bien, si difumina mucho, si no está difuminado, ya eso ya no corre. Las cosas se pueden hacer de muchas formas, se puede fumar de muchísimas formas, hay en el curso online todas las formas de fumar, se puede no fumar, es como decirle a un niño, te doy un rompecabezas, en vez de dejarlo jugar, de que esa parte lúdica salga de él, y que esté tres horas con el rompecabezas, es ir y decirle, no, mira, junta todas las piecitas de este color en este lado, las de él otro color en el otro lado, y así lo haces rápido, en 15 minutos lo haces, y es sacarle la parte creativa, su juego, todo lo que tiene ese niño. Nosotros también no tenemos que tener esto se hace así porque es así, no, siempre cuestionarnos, cuestionarnos, y de eso se trata la vida, ¿no?, también de vivir cuestionándonos hasta último momento todo, porque nada es totalmente válido, ni nada es totalmente cierto, ni muchas, muchas cosas. Ya vamos a hablar más de eso. Bueno, me ha dado la idea Maxi, Maximiliano Paz, que lo pueden seguir por la red de You Know, es una red nueva, que le hace maquillajes, de que diga cuáles son mis 10 paletas favoritas de 11. Bueno, yo les voy a empezar a decir, o sea, de esta línea, estas, muy por arriba, bueno, las paletas que para mí todos tienen que tener sí o sí, que no puede, son ícono, son la My Knits de Pin 21. Estas son de alta gama, incluso el rojo de estas paletas no queda manchado el ojo al otro día. Tiene hasta esa facilidad increíble. Esta, una de estas paletas, se las regalaron a Martín Catalón, y la habla en paletas low cost, de esta paleta argentina, que quedó fascinado. Este es en la versión nude, es hermosa, y este es en otra versión, también colorida. Esta, esta las tomo como una sola paleta, porque para mí estas tres paletas son como una. Después, una paleta que a mí me gustó mucho. Bueno, de Ruby Rose no puedo decir una paleta. Ya les voy a decir, en sí, tendré que sacar todas las paletas, ya a lo último voy a hablar de Ruby Rose, porque me sorprendió, y gratamente me gustan todas, porque todas pigmentan a fuego. Bueno, de Pin 21 también me gustó mucho esta, que es un kit, con unos colores impresionantes. Hay otro kit que también me gustó mucho, que viene, no trae glitter, trae glitter en gel, pero también es muy, muy bonita. Lo que pasa es que, lógicamente, me voy a paletas que se puedan conseguir en once, porque también tengo la pizza grande, es una paleta, pigmentan todas las mate, que es un placer. Lo que sí es incómoda es para depotarla, porque para trasladarla y maquillar no va. Este, bueno, este me pareció fantástico, me gusta mucho Dapop. También está claro, pobrecito, ya tiene su parte acá. Ahí está, ahí está, viene así. Me gusta también mucho la paleta de muchas sombras de Dapop, las paletas que se llamaron Neón de Dapop. Me gusta muchísimo. Este kit era porque tenía que elegir algo, pero las sombras líquidas de Dapop, impresionantes. Lo que pasa es que ahora Dapop no se consigue, salvo por la página de Instagram de Glow. Hay muy pocas cosas de Dapop en once. Terraza, terraza, permiso. Bueno, paletas que me gustan. Estas las tengo guardaditas acá. Son todas las judas beauty. Esta línea, esmeralda, obsesiones. Todas, todas, todas me encantan. Esta, voy a hablar, bueno. Vamos a poner la cajita. Todas estas, me faltaba justamente la violeta, la vi en Lan Lan y la compré. Me encantan. Tengo las originales. Tengo tres originales, tampoco. Pero tengo la Smoky, la Mauve y otra más. Estas me gustan mucho. Habiendo probado las originales, que son muy lindas y todo. Pero bueno, estas me gustan. Me gustan. Las quiero, es... Las considero una, porque es una línea que sacó. Y, bueno, me parecen preciosas. Todas. Todas con distintos, lógicamente, con distintos tonos. Porque, por ejemplo, si ven esta... Bueno. Ahí está. Usadita. Bien nude. Esta es la topaz. Para los que les gusta el verde, está la esmeralda, digamos. Pastositas, cremositas. Para la zafir, para los que les gusta el azul. Y, aparte, con un montón de combinaciones. No es que viene toda azul, sino que podemos hacer un montón de cosas con una de estas. Esta es la electric. Después, la obsesión. James Storm. Esta es muy bonita, con mucho color. O sea, con una sola que tengamos y con una nude. Marrones siempre, generalmente, tenemos. Ya estamos. Y, bueno. Después, esta en violetita, que era la que me faltaba. No debe estar sin amethyst. Son una joyita. Estas sí, me encantan. Otras no, me puedo desprender que no. Pero, estas sí. Estas... Me gusta usarlas, tenerlas. Esta en los rojos rubí. Y... De Dapop, casi tengo todas las que quieran que les haga swatch. Déjenme abajo en los comentarios que se las swatcheo. Tengo todas. No creo que me falte ninguna. Hasta compré una que es verano, que no me gustaba mucho, pero la compré para swatchar. Y fue la única que no me gustó tanto. Pero después tengo todas los dúos. Las que vienen. Las neón. Las sombras líquidas. Son bellísimas. Estas... Acá tengo una que la uso para iluminar de Dapop. Estas... Una cantidad... Ni hablar. Es... No sé cómo se fue Dapop. Y bueno. Y bueno, ahora lo copó alguien. Evidentemente sigue para los mayoristas. Pero... Ya casi no hay nada de Dapop. Para conseguirlo. O como antes estaba Brother y Samara. Ahora ya no. Entonces, bueno. Ya es una marca que medio se descarta. Guardo la bolsita. Y bueno. Y vamos a las... La carnaval de este año. Es... La paleta fue del año pasado. Pero... Es más linda cuando uno la ve. Alto espejo. Y unos colores que... Mamma mía. Miren lo que son. Bueno. Muy, muy, muy bonita. Una hermosa parte. Nada más uno la ve y... Miren lo que es. Después... La... Kiss... Kiss crown. Color board. Esto también por Maxi. Miren lo que es esto. Por favor. Esta fue la paleta que en mi vida... O sea... Que me costó... Swachear. Porque no... No, no, no. No me animaba a swachearla. Una belleza. El glitter es prensado. Es... Para no swachearla. Es para guardarla. Así. Mirarla. Una locura. Bueno. Después... Diamon. Esto es... Bellísimo el glitter. Glitter prensado. Una paleta accesible. Súper, súper... Económica. Excelente. Ya que estamos con el naranja. Vamos a ver si nos podemos poner un poquito de... Que brillemos un poco. Arriba. Es un poquito oscuro este. Pero bueno. Se ve el glitter. Lo que quiero es que... A ver. Marillo ya iríamos... Guau, guau. Esto es lo que tiene que... No usamos pegamento. No usamos nada. Ni siquiera tengo... Estoy sobre la sombra. No necesito ni siquiera usar... Algo cremoso. Ahora un dorado. Guau. Miren lo que es esto. No, no. Está súper recomendada. Está a buen precio. Y si la ven... Si no la encuentran en Onsi... La ven en Mercado Libre... Comprensela. Porque ahorran en... En un montón de cosas. Es muy fácil de usar. Entonces... Da ganas de... De usar glitter. No hay que usar pegamento. Nada. Porque también el glitter... Es un tema... Que sea bueno el pegamento. Y un montón de otras cosas. Esta la siguen vendiendo en Onsen. Esta es Miss Ducie. Esta viene todas atinadas. Si querés tener... Sombras atinadas a rolete... Y hacerte todos los looks. Esta vino con... Animal Print. Como si fuera... Un sobre. Tratar de mostrárselas. Miren los colores. Pigmentan re lindo. Viene con los nombres. Acá abajo está esta parte. Viene con los nombres. Les voy a mostrar la parte de arriba. Miren lo que es. Miren lo que es. ¿Qué les puedo decir de esta paleta? Que es una belleza. Y esto, bueno. A mí me gusta. Aparte, bueno. Es para mí... Lo mejor de Miss Ducie. Que también es una marca de Onsen. Bueno. Empezamos a hacer líos guardando esto. Esto. A ver. Por acá. Miren lo que es. No, no, no. No, no. Acá. Algunas satinadas quedan mate. O sea, eso también hay que saberlo de esta paleta. Pero la paleta, no sé ahora cuánto estará. Las tienen muy arriba. En las partes de arriba de... Que venden también otras cosas. Tipo Bazar. Y venden esta. No creo que sea... Se cierra así. La verdad que esto cuando se acabe en la sombra me quedo con el animal print del sobre. Esta es otra paleta. ¿Qué les puedo decir de Ruby Rose? Ruby Rose. Todo bueno. La paleta que me impactó más, lógicamente, es la Ready For. Y el kit grande. Que ya lo voy a mostrar en algún video. Por eso no me quiero anticipar. Pero bueno. Esta me encanta. Satinadas. Glitter. Mate. Los colores son impresionantes. Se pueden hacer muchísimos looks. De vuelta les digo. Cualquiera que quieran que swatche. Me dejan. Menos la... El sobre que tiene 500 paletas. Pero bueno. Si quieren que swatche algunas se las hago. Casi todas están swatchadas. Pero Ruby Rose. Lo que me pasó es que me gustaron también. Las que vienen con Glitter. Me encantaron. La línea esta. La línea esta. B. Que es B. Smoky. B. Iconic. Me encantó. Esta línea chiquitita. Cocoa. De Candy Shop. Me encantó. Esta línea mediana. Que trae los glitter en el medio. Esta es Party Girls. Es impresionante. Y bueno. Y después. Estas que vienen dos versiones. También. Tengo las dos. Me gustaron las dos. Ruby Rose. Las paletas de contorno. Las paletas. Todo. 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 No puedo decir nada de Ruby Rose. Que no me haya encantado. Las paletas todas. No hay una. Las tengo todas. No. Es como que. Da una garantía. De que pigmentan bien. Todas. Entonces. Acá también conseguí glitter. Tiene tres paletas. De glitter. Chiquititas. Lógicamente. Si consiguen la Diamond. Genial. Pero bueno. Hay que conseguirla. Y bueno. No sé. De todas estas paletas. Esta es multiuso. La Diamond. De mucho uso. Y esta también. Estas dos. Estas dos. Son paletas. Y las Maynits. También. A todos. Bueno. Si les gustó. Hasta acá el video. Déjenme like. Suscríbanse. Y la juda. La juda. Y las chiquititas. También todas. Bueno. Besos. Adiós. Adiós.